Me alegra mucho la sanción del señor Presidente de la República de incrementar las penas. No sabemos si en cuanto a lo que es el tema de aplicar represión solamente es suficiente. Se requiere prevención y también se requieren políticas públicas de poder proteger dentro del entorno familiar. Porque muchas de estas violaciones, ¿a dónde se dan? Dentro del propio entorno familiar. Y si no es competencia directamente de nosotros, automáticamente la dirigimos a la institución que corresponde. El acto se conecta. El acto se conecta. Otra herramienta que se está utilizando, pero muchísimo, es el 311 y el 147. Ustedes pueden, miren, el CUAI es el Centro de Orientación y Atención Integral del Mides. En estos cuatro años que nosotros tenemos, que llevamos gestión, estamos cerca de los 300 mil atenciones. 300 mil. Solo en sede estamos llegando casi a los 90 mil. Y tenemos un seguimiento, como si fuera un CIOC, en el sentido de que todo ese tipo de denuncia tiene que tener algún tipo de respuesta. Y queremos ver el porcentaje de aquellos donde no hemos podido ser efectivos.